Música Ante la supuesta venta de agua de mi terreno, de un pozo artesanal, los pobladores se acercaron ayer en la tragedia, ayer hacía, creo, bueno, no estoy tan al tanto, vinieron las damas de casa aduciendo que le faltaba el agua, pero no sabían en concreto por qué le faltaba el agua, el agua le faltaba porque el señor, según se, que había ordenado que no prendan el pozo porque el desagüe estaba atorado, no, hasta que abran el desagüe y pueda funcionar, entonces, eso ha sido el motivo, señores, no ha sido que dicen que yo vendo el agua, no, señores, yo no lo vendo el agua, el agua, gracias a Dios, nos ha dado, he hecho un pocito artesanal en mi propiedad, en mi propiedad, aún así todavía, señores, está casi a 150 metros el pozo de la población, y es un pozo tuburrar, entonces, los señores, como no están al tanto de eso, ¿ya?, ¿qué pasa? según la ley dicen que tenemos que tener un pozo distante, a 150, a 100 metros, para que no haya cales de la raíz, de la, ¿cómo se llama? del agua, pues, ¿no? entonces, que los midan cuántos metros tienen, y mi pozo artesanal, está acá en mi propiedad de vender el agua, ¿por qué tenemos que vender el agua? sino que en gratitud, que nos están haciendo un camino, que nos va a servir para irnos a Tres Palos, para irnos a Trujillo, entonces, vienen los señores, amigos, de mi hijo, y tampoco no ha sido muchos días, ¿ya?, como yo le dije a la gente, gracias a Dios, yo no tengo necesidad de vender, tengo mi jubilación, gracias a Dios, mi hijo trabaja, ¿y para qué he estado yo vendiendo?, díganme, ¿para qué?, entonces, las amas de casa me dijeron, no, que el señor morido, que el agua, vaya señora, entonces, hasta ahora no más, como que, a las tres de la tarde, saqué la manguera, y no se despachó, ¿entiendes?, pero, los peruanos somos envidiosos, ¿ya?, entonces, ¿qué pasa?, como dicen, pues, Ricardo morido, en la sacra, esta es el tiempo de la pura, pero, como ustedes ven, yo tengo por qué trabajo, no tengo por qué me regalan, ni por qué estoy diciendo, denme para mí, no, yo mismo, yo mismo, yo mismo, no puedo decir eso, entonces, uno tiene, porque trabaja, miento, señor, todo lo que están diciendo, esas son lenguas malas, ¿no?, que quieren hacer que era malo a uno, pero yo quiero a través de ustedes, señores, que las personas que dicen así, que tengan una prueba, que me traigan la prueba del negocio que he hecho, entonces, si he hecho mal, que me castigue, yo no quiero mencionar otro problema con el señor Palomino, yo no quiero tener problemas con él, pero si él insiste, insiste y insiste, yo ya voy a ir más allá, ya, por otros problemas que también, a causa de él, según dicen también, porque tengo que averiguar, ha hecho, por eso, yo estoy ahorita tranquilo, con mi conciencia tranquila, yo no he venido a nada, el señor que siga haciendo, que están poniéndome en contra de las amas de casa, como ustedes ven, está todo seco, porque yo quedé con ellas, que ya no, ya no le iba a dar agua, y punto, ya, señores, entonces, de la presa, por favor, yo quiero esto, que ustedes comuniquen, que les salga esto al aire, y que digan, como es, ya, yo no vengo, señores, a engañar a la presa, ni tengo tiempo para ir para allá a la presa, porque yo hubiera ido, pero no, como ustedes ven, ¿cómo me encuentran?